Hoy leemos el cuento Ernestina o el nacimiento del amor, de Stendhal. Henry Bale, conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y por la concisión de su estilo está considerado como uno de los primeros y más importantes representantes literarios del realismo. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Ernestina o el nacimiento del amor, un cuento de Stendhal. Advertencia. Una mujer muy inteligente y de cierta experiencia afirma, hundida, que el amor no nace tan súbitamente como dicen. Me parece, decía, que veo siete épocas completamente distintas en el nacimiento del amor. Y para probar, contó la anécdota siguiente. Estábamos en el campo, llovía a cántaros, y era muy grato escucharlo. Cuando una muchacha con el alma perfectamente indiferente habita el campo, en un castillo aislado, el más pequeño acontecimiento excita profundamente su atención. Por ejemplo, un joven cazador que de improvisto se halla en el bosque, cerca del castillo. Por un suceso tan sencillo como éste comenzaron las desventuras de Ernestina, en el castillo donde vivía sola, con su anciano tío el conde. Castillo construido en las media orillas del Draca, sobre una de las inmensas rocas que encajó en el curso de este torrente. Dominaba uno de los más hermosos paisajes del delfinazo. Ernestina encontró que el joven cazador que el azar ponía ante su vista era de noble porte. Su imagen surgió varias veces en su mente, pues, ¿en qué pensar en aquella vieja mansión? Vivía la doncella en el seno de una cierta magnificencia, pero desde hacía veinte años, el dueño, los criados, eran ya viejos. Y todo se hacía siempre a la misma hora. Nunca se inició una conversación sin cesurar todo lo que se hace y lamentarse de las cosas más sencillas. Una tarde de primavera, ya próxima la noche, Ernestina no estaba en su ventana. Contemplaba el pequeño lago y el bosque más lejano. La extremada belleza del paisaje contribuía quizá a asumirla en una melancólica abstracción. De pronto volvió a ver al joven cazador que descubriera unos días antes. Y estaba también en el bosquecillo de lo que, al otro lado del lago, llevaba un ramillete de flores en la mano. Se detuvo como para mirarla. Ella le vio pesar el ramillete y, enseguida, colocarlo, con una especie de respetuosa ternura, en un hueco de una gran encina a la orilla del lago. ¿Cuántos pensamientos provocó este acto? Y cuán vivamente interesantes comparados con las monótonas sensaciones que hasta aquel momento le habían llevado la vida a Ernestina. Una nueva existencia comienza para ella. ¿Se atreverá, Aida, ver que el ramo, Dios mío, qué imprudencia? Se dijo temblando. ¿Y si en el momento de aproximarse a la encina saliera el joven cazador entre los árboles cercanos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué iba a pensar de mí? Pero aquel árbol era la meta habitual de sus paseos solitarios. Muchas veces iba a sentarse bajo sus ramas gigantescas que se elevan sobre el prado y forman en torno al tronco común los bancos naturales protegidos por la sombra. Aquella noche Ernestina no pudo pegar los ojos. Al día siguiente a las cinco de la madrugada apenas asomar la aurora sube a los desmanes del castillo. Sus ojos buscan la encina grande de allá del lago. En cuanto la divisa se queda inmóvil y como sin respiración. La felicidad tan exaltada de las pasiones sucede a la alegría, objeto y casi máquina de la primera juventud. Pasan diez días. Ernestina cuenta los días. Solo una vez ha visto al joven cazador. Se acercaba algo tan querido con ramillete que coloca lo mismo que en el primero. El anciano conde observa que Ernestina se pasa la vida cuidando una pajarera que ha instalado en las buhardillas del castillo. Es que, sentada junto a una ventana con la persiana cerrada, dormida toda la extensión del bosque que se prolonga más allá del lago, estaría segura de que su desconocido no puede verla y así piensa en él a sus anchas. Se le ocurre una idea que la atormenta. Si él cree que no hace ningún caso de sus ramos de flores, deducirá que desprecia su homenaje, el cual, después de todo, no es más que una simple calantería y por poca dignidad que tenga, no volverá a aparecer. Trascorren cuatro días más. ¿Pero con qué lentitud? Al quinto, al pasar al joven por azar, junto a la encina grande, no pudo resistir la tentación de echar una ojeada al hueco donde viera depositar los ramilletes. Estaba con su haya y no tenía nada que temer. Ernestina pensaba no encontrar más que flores marchitas, con indecible alegría de un ramillete compuesto de las flores más raras y más bellas, deslumbradoramente frescas. Ni un solo pétalo de aquellas flores delicadas estaba marchito. Apenas ve ilumbrando todo esto con el rabillo del ojo y sin perder de vista a su haya, recorre con ligereza de gacela toda esta parte del bosque a cien pasos a la redonda. No ve a nadie. Bien segura de no ser observada, torna la encina y se atreve a mirar con delicia al precioso ramo. ¡Oh cielos! Hay un papelito casi imperceptible sujeto al ramo. ¿Qué tiene Ernestina, querida? Inquiere allá alarmada con ligero grito que provoca aquel descubrimiento. Nada mi buena amiga. Una perdiz que alzó el vuelo a mis pies. Hace quince días a Ernestina no se le hubiera ocurrido mentir. Se va acercando cada vez más al precioso ramo. Inclina la cabeza ahí con las mejillas rojas como el fuego. Sin atraerse a tocarse, lee en el tránsito el papel. Hace un mes que vengo cada semana y traigo un ramo de flores. ¿Tendrá ésta la fortuna de ser visto? Todo seductor, en este lindo billete, la letra inglesa que trazó estas palabras es de lo más elegante. Desde hace cuatro años, cuando dejara París y el convento más a la moda del barrio de Saint-Germain, Ernestina no ha visto nada tan bonito. De pronto se sonroja vivamente, se acerca a su haya y la invita a volver al castillo. Para llegar más pronto, en lugar de subir por el valle y dar la vuelta al lago como de costumbre, Ernestina toma el sendero del puente y ello para llegar al castillo a línea recta. Esta, pensativa, se promete no volver a aquel sitio, pues al fin y al cabo, ha tenido la osadía de dirigirle una especie de carta, pero no está cerrada, susurra muy bajito. Desde este momento, una horrible ansiedad la perturba, pero, ¿es que no puede ella ni siquiera de lejos y haber el árbol querido? El sentido del deber se opone. Si voy a la otra orilla del lago, se dice, ya no podré fiarme de las promesas que me hago a mí misma. Cuando a las ocho de la mañana oye al portero cerrar la verja del puentecillo, este ruido se le quita toda esperanza, parece librarla de un peso enorme que le oprimía el pecho. Ahora ya no podría faltar a su deber, aunque tuviera la flaqueza de ceder a la tentación. Al día siguiente, nada puede sacar de una preocupación hondísima, está abatida, pálida. Su tío se da cuenta, manda a enganchar los caballos a la antigua berlina. Recorren los alrededores hasta la avenida del castillo de Madame Dicin a tres leguas de distancia. Al regreso, el conde da la orden de detenerse en el bosquecillo. La berlina avanza sobre el césped. El conde quiere volver a ver la inmensa encina en la que llama siempre la contemporánea de Carlomagno. Puede que el gran emperador la viera, dice, y al atravesar nuestras montañas para ir a Lombardía a derrotar al rey Díder. Y este pensamiento de una vida tan larga parece rejuvenecer al viejo casi octogenario. Ernestina está muy lejos de seguir las enlucubraciones de su tío. Le harté en las mejillas. Va a encontrarse una vez más junto a la vieja encina. Se ha prometido no mirar en el pequeño escondite. En un movimiento instintivo sin saber lo que hace, mira. Ve el ramillete, palidece. Es de rosas manchadas de negro. Soy muy desgraciado que de alejarme para siempre la mujer que amo no se digna a reparar en mi homenaje. Tales son las palabras cruzadas en el papelito atado al ramo. Ernestina las ha leído antes de tener tiempo de prohibirse mirarlas. De tal modo desfallece que tiene que apoyarse en el árbol y enseguida rompe a llorar. Aquella noche se dice se alejará para siempre no le veré más. Al día siguiente en pleno mediodía bajo el sol del mes de agosto paseando con su tío por la avenida de plátanos que bordea el lago ve a la otra orilla al joven dirigirse a la encina. Coge el ramo de flores lo tira al lago y desaparece. A Ernestina le asalta la idea de que en su gesto había despecho. Al cabo de un instante está segura de ello y se asombró de haber podido dudarlo un momento. Es evidente que viéndose despreciado va a partir y nunca más le verá. Aquel día hay gran inquietud en el castillo donde sólo ella expande su alegría. Su tío concluye que está decididamente enferma. Una palidez mortal, cierta contracción en los rasgos han alterado aquel rostro puro en el que otro tiempo se pintaban las sensaciones tan plácidas. Al atardecer cuando llega la hora de paseo ya no se opone el Ernestina a que su tío la encamine al prado de Allang en el lago. Al pasar y con unos ojos embañados que apenas pueden retener las lágrimas mira hacia el escondite. A tres pies sobre el suelo bien segura de no encontrar nada en él vio tirar el ramo al agua más oh sorpresa allí hay otro ramo por piedad dígnese coger la rosa blanca mientras relee estas palabras desconcertantes sin que ella misma se dé cuenta su mano ha separado y la rosa blanca cresta en medio del ramo con que él es muy desgraciado se dice en este momento su tío la llama Ernestina le sigue pero es feliz lleva su rosa blanca en su pañuelito de batista y la batista es tan fina que todo el tiempo que dura aún el paseo puede Ernestina percibir el color de la rosa a través del liviano tejido ahueca el pañuelo de modo que no se aje la rosa querida apenas en el castillo sube corriendo la rápida escalera que conduce a su pequeña torre en la esquina del castillo por fin se atreve a contemplar a sus anchas la rosa adorada y saciar en ella sus miradas a través de las dulces lágrimas que corren sus ojos qué significa este llanto Ernestina lo ignora si pudiera adivinar el sentimiento que lo provoca tendría el valor de sacrificar la rosa que con tanto cuidado acaba de colocar en su vaso de cristal sobre la mesita de caoba más si el lector tiene la contrariedad de haber pasado de los 20 años adivinará que estas lágrimas lejos de ser de dolor son las compañeras inseparables de la presencia inopinada de una suprema felicidad quieren decir que dulce es ser amada en el primer momento cuando a la sorpresa de la primera felicidad de su vida extraviada su juicio Ernestina cometió la falta de coger aquella flor pero todavía no puede ver y reprocharse esta inconsecuencia en cuanto a nosotros que tenemos menos ilusiones reconocemos aquí el tercer periodo del nacimiento del amor la aparición de la esperanza Ernestina 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 no sabe que mirando esa rosa su corazón se dice seguro que me ama pero ¿será cierto que Ernestina está a punto de amar? ¿no infringe este sentimiento todas las legras del sano juicio? si solo ha visto tres veces a aquel hombre que en este momento le hace verter lágrimas ardientes y eso a una gran distancia la hago por medio quizá a quinientos pasos es más si lo encontrara con su escopeta y su traje de caza quizá no lo reconociera ignora su nombre lo que es y no obstante se pasa los días nutriéndose de sentimientos apasionados cuya expresión no tengo más remedio que abreviar pues carezco del espacio necesario para hacer una novela estos sentimientos son solo variantes de esta idea que dicha ser amada o examinar esta cuestión mucho más importante puedo esperar que me ame verdaderamente no me diga por juego que me ama aunque vive en un castillo construido por Lestick Gieris perteneciente a la familia de uno de los más bravos compañeros del famoso Condestable Ernestina no se ha formulado en esta otra objeción acaso es hijo de un campesino de los alrededores por qué vivía en una profunda soledad claro es que Ernestina está muy lejos de reconocer la naturaleza de los sentimientos que reinan en su corazón si hubiera podido prever donde la llevaban habría tenido una probabilidad de escapar a su imperio una joven alemana una inglesa una italiana habrían reconocido el amor como nuestra prudente educación ha resuelto negar a las jovencitas la existencia del amor Ernestina no se alarmá sino vagamente de lo que pasó en su corazón cuando reflexionaba profundamente no veían aquello sino simple amistad si había tomado una rosa una sola fue porque obrando de este modo temía afligir a su nuevo amigo y perderle y además se decía después de mucho pensar no se debe faltar a la cortesía Ernestina tenía el corazón tránsido de los más apasionados sentimientos durante cuatro días que a la joven solitaria le parecen cuatro siglos un temor indefinible le impide salir del castillo al quinto día su tío siempre preocupado por su salud la obliga a acompañarle al bosquecillo llega junto al árbol fatal lee en el trocito de papel escondido en el ramo si se digna tomar esta camellia jaspeada mañana estaré en la iglesia de su pueblo Ernestina vio en la iglesia un hombre vestido con suma sencillez y que podría tener unos treinta y cinco años observó que ni siquiera llevaba cruz simulaban leer y sosteniendo de cierto modo su libro de apenas dejó un instante de mirarla esto quiere decir que durante toda la misa Ernestina no pudo pensar en nada al salir del antiguo banco señorial dejó caer su libro y estuvo a punto de caerse ella misma al recogerlo se sonrojó mucho por su torpeza me habrá encontrado tan desmañada pensó que se avergonzará de mí en efecto a partir del momento en que ocurrió este pequeño incidente no volvió a ver al forastero en vano después de subir a su carruaje se detuvo para distribuir algunas monedas entre todos los chiquillos del pueblo en ninguno de los grupos que charlaban juntos de la iglesia vio aquella persona en la que no se atreviera a mirar durante la misa Ernestina que hasta entonces había sido la sinceridad misma fingió haber olvidado su pañuelo un criado entró en la iglesia y buscó mucho tiempo en el banco del señor aquel pañuelo que no podía encontrar pero el retardo procurado con esta pequeña estratagema fue inútil no volvió a ver al cazador es claro pensó me dijo una vez que yo era bonita y que tenía en la mirada algo de imperioso y desagradable no me faltaba más que la torpeza seguramente me desprecia estos tristes pensamientos la perturbaron durante las dos o tres visitas que su tío hizo antes de volver al castillo apenas de regreso hacia las cuatro corrió a la avenida de plátanos que bordeaba el lago la verja de la pasarela estaba cerrada por ser domingo por fortuna divisó a un jardinero lo llamó y le rogó que pusiera la barca flote y la condujera al otro lado del lago tomó tierra a cien pasos de la encina grande la marca seguía la orilla y estaba siempre lo bastante cerca de ella para tranquilizarla las ramas bajas y aproximadamente horizontales de la inmensa encina se extendían casi hasta el lago con paso decidido y con una especie de sangrefía grave y resuelta se acercó al árbol con el aspecto de quien marchara a la muerte estaba bien segura de no encontrar nada en el escondite en efecto no había más que una flor marchita desprendida del ramo de la víspera si hubiera estado satisfecho de mí se dijo no habría dejado de darme las gracias con un ramo de flores se hizo llevar al castillo subió corriendo y ya en él en la torrecilla bien segura de no ser sorprendida rompió a llorar tenía razón pensó para hallarme bonita hay que verme a quinientos pasos de distancia como en esta comarca de liberales mi tío no trata nadie más que campesinos y curas mis maneras deben de haber adquirido cierta rudeza acaso cierta grosería tendré en la mirada una expresión imperiosa y repelente se acerca al espejo para observar la mirada y de que unos ojos de un azul oscuro anegados de lágrimas en este momento dice no puedo tener ese aire imperioso que siempre me impedirá agradar llamaron a comer le costó gran esfuerzo secarse las lágrimas por fin se presentó en el salón allí encontró a Messi de Lars viejo botánico que todos los años venía a pasar ocho días con el conde con gran disgusto de su sirvienda erigida en ama de llaves que durante este tiempo perdía su sitio en la mesa del conde acercaron a Ernestina el hielo se había fundido desde hacía mucho tiempo llamó a un criado y le dijo cambia este agua y ponga hielo deprisa este tono imperioso que va muy bien dijo riendo su tío al oír la verdad imperioso las lágrimas inundaron los ojos de Ernestina hasta el punto de que le fue imposible ocultarlas se vio obligada a dejar el salón y en el momento de cerrar la puerta se oyó que le ahogaban los sollozos los viejos se quedaron atónitos dos días más pasó junto a la encina grande se acercó y miró en el escondite como por ver de nuevo los lugares de su felicidad pasada cuál no sería su deslumbramiento al encontrar dos ramilletes los cogió con los papelitos los envolvió en su pañuelo y se dirigió corriendo al castillo sin preocuparse de que el desconocido habría podido observar escondido en el bosque sus movimientos y de a que nunca hasta aquel día la había abandonado sin aliento se vio obligada a detenerse a mitad del camino apenas recobrada un poco la respiración echó a correr de nuevo con toda la rapidez que pudo por fin se halló en su cuartito sacó del pañuelo los ramilletes y sin leer los papeles se puso a besar las flores lo que acabó por hacer la sonrojar cuando se dio cuenta ah nunca más tendré un aire imperioso se decía cuando por fin hubo testimoniado toda su ternura aquellos preciosos ramilletes compuestos de las flores más raras leyó las esquelitas un hombre había comenzado por ahí la primera que estaba fechada el domingo a las cinco decía me he negado el placer de verla después de misa no podía estar solo y temía que leyera en mis ojos el amor que me abraza por usted leyó tres veces estas palabras el amor que me abraza por usted luego se levantó para mirar en el espejo si tenía un aire imperioso continuó el amor que me abraza por usted si su corazón es libre dígnese guardar esta esquela que podría comprometernos el segundo papelito el del lunes estaba escrito a lápiz y hasta bastante mal escrito pero en estina había pasado ya el tiempo en que la bonita letra inglesa de su desconocido era un encanto sus ojos ahora tenía cosas demasiado serias en que ocuparse para prestar atención a estos detalles he venido he tenido la suerte de que alguien hablara de usted en mi presencia me han dicho que ayer cruzó el lago ya veo que no se ha dignado tomar el billete que dejé esto quiere decir ama a un hombre y ese hombre no soy yo es una locura mi edad enamorarme de una muchacha de la de usted adiós para siempre no añadiré la desgracia de ser importuno a la de haberle manifestado quizá demasiado tiempo una pasión acaso ridícula a sus ojos una pasión exclamó Ernestina alzando los ojos al cielo fue un momento muy dulce esta muchacha notable por su belleza y en la flor de la juventud exclamó entusiasmado se digna amarme oh Dios mío qué feliz soy y cayó de rodillas ante una preciosa madonna de Carlo Dolce traída de Italia por uno de sus abuelos ah si seré buena y virtuosa exclamó con los ojos llenos de lágrimas Dios mío digno es indicarme mis defectos para que pueda corregirme de ellos ahora todo me es posible se levantó para volver a leer veinte veces las esquelitas sobre todo la segunda la sumergió en deliquios de felicidad no tardó en descubrir la verdad establecida en su corazón desde hacía mucho tiempo que nunca hubiera podido enamorarse de un hombre de menos de cuarenta años el desconocido hablaba de su edad Ernestina recordó que en la iglesia como era un poco calvo le había parecido de unos treinta y cuatro o treinta y cinco el desconocido hablaba de su edad pero no podía estar segura de esa idea si apenas se había atrevido a mirarle y estaba tan turbada aquella noche no pegó los ojos en su vida no había tenido ni idea de semejante felicidad se levantó para escribir en inglés en su libro de horas no ser nunca imperiosa hago este voto treinta de septiembre en el transcurso de aquella noche se fue afirmando cada vez más en esta verdad es imposible amar a un hombre de menos de cuarenta años a fuerza de pensar en las buenas cualidades de su desconocido se le ocurrió que además de la ventaja de tener cuarenta años tenía probablemente la de ser pobre si estaba vestido de iglesia de una manera tan sencilla seguramente era pobre nada puede igualar a su alegría ante este descubrimiento no tendrá nunca el estúpido aire fatuo de nuestros amigos fulano y mengano cuando vienen por San Humberto a hacerle admitió el honor de matar sus siervos y que luego en la mesa nos cuentan sus proezas de juventud sin que nadie se lo pida será posible Dios mío que sea pobre en este caso nada falta a mi felicidad se levantó por segunda vez para encender la bujía y buscar una tasación de su fortuna que un día escribiera en uno de sus libros un primo suyo halló que poseía diecisiete mil libras de renta casarse y luego cuarenta y cincuenta mil cuando estaba meditando en esta suma dieron las cuatro se estremeció acaso hecha bastante de día para poder ver a mi querido árbol abrió las persianas en efecto vio la encina grande y su follaje oscuro pero lo vio por la luz de la luna como y no hubo por las luces del alba todavía muy lejano al vestirse aquella mañana se dijo la amiga de un hombre de cuarenta años no debe ir vestida como una niña y se entretuvo una hora buscando en sus armarios un vestido un sombrero un cinturón resultando un conjunto tan original que cuando se presentó en el comedor su tío su haya y el viejo botánico no pudieron menos de soltar la carcajada acércate de una vez dijo el viejo conde antiguo caballero de san luis herido en quiperón acércate en estina estás vestida como si hubieras querido disfrazarte hoy de mujer de cuarenta años estas palabras la hicieron sonrojarse y la más viva alegría se pintó en los rasgos de la joven Dios me perdone dijo el bueno del tío al final de la comida dirigiéndose al viejo botánico esto es una apuesta no es verdad señor mío que Ernestina tiene hoy todas las maneras de una mujer de treinta años sobre todo al dirigirse a los criados tiene airecillo paternal que me encanta por el ridículo la he puesto en dos o tres veces a prueba para estar más seguro esta observación aumentó la felicidad de Ernestina si así puede decirse de una felicidad que era ya extremada acabada la comida lo fue no poco difícil desprenderse de sus acompañantes su tío y el amigo botánico no se cansaban de burlarse de su airecillo de vieja subió a sus pagos y miró la encina por primera vez desde hacía veinte horas y una nube vino a oscurecer su felicidad pero sin que ella pudiera darse cuenta de aquel súbito cambio lo que disminuyó el arrobo a que estaba entregada desde el momento en que la víspera sumida en la desesperación encontrar a los ramilletes en el árbol que se hizo esta pregunta ¿qué conducta debo seguir con mi amigo para que me estime? un hombre tan inteligente que tiene la ventaja de tener cuarenta años debe ser muy severo si me permito un paso en falso dejará de estimarme por completo entregada Ernestina a este monólogo en la situación más propicia para secundar las serias meditaciones de una muchacha ante su espejo observó con un asombro mezcla de horror que llevaba en el cinturón un broche de oro del cual pendían unas cadenitas con un dedal y las tijeras en su estuchito encantadora la ja que todavía a la víspera no se cansaba de admirar y que su tío le había regalado el día de su santo no hacía aún dos semanas lo que le hizo mirar con horror aquella joya y quitársela con tanta prisa fue que de pronto recordó que su doncella le había dicho que valía ochocientos cincuenta francos y había sido comprada en casa del joyero más famoso de París llamado Lauren Cole ¿qué pensaría de mi amigo el que tiene el honor de ser pobre si me viera una laja de un precio tan ridículo? es soberanamente absurdo ostentar de este modo los gustos de una buena mujer de su casa pues esto es lo que significan estas tijeras este estuche este dedal llevado siempre encima y la buena mujer de su casa no piensa que cuesta cada uno el interés de su precio se puso a calcular muy en serio y halló que aquella alha costaba cerca de ciento cincuenta francos anuales esta hermosa reflexión de economía doméstica que Ernestina debía a la muy intensa educación que recibiera de un conspirador escondido durante varios años en el castillo de su tío no hizo más que alejar la dificultad cuando hubo encerrado en su cómoda aquella alha de un precio ridículo no tuvo más remedio que tornar a la embarazosa pregunta ¿qué hay que hacer para no perder la estimación de un hombre tan inteligente? las meditaciones de Ernestina que acaso el lector habrá identificado con el quinto periodo del nacimiento del amor nos llevarían muy lejos aquella muchacha tenía una inteligencia justa penetrante viva como el aire de sus montañas su tío que había sido inteligente en otra época y que lo era todavía en los dos o tres únicos temas que le interesaban desde hacía tiempo había observado que Ernestina percibía espontáneamente todas las consecuencias de una idea el buen viejo tenía la costumbre cuando estaba en sus días alegres y el ama de llaves había observado que esta broma era el signo infalible de tales días tenía digo la costumbre de bromear con su Ernestina a propósito de lo que él llamaba su golpe de vista militar acaso fue esta cualidad la que más tarde cuando se presentó en sociedad y se atrevió a hablar le hizo desempeñar un papel tan brillante pero en la época de que hablamos Ernestina a pesar de su talento se hizo un completo lío en sus razonamientos veinte veces estuvo casi decidida no ir a pasear por los alrededores de la encina una sola distracción se decía reveladora de la puerilidad de una mozuela puede perderme en el concepto de mi amigo pero a pesar de unos argumentos tan sutiles y en los que ponía toda la fuerza de su mente no poseía aún el arte tan difícil de dominar las pasiones con la inteligencia el amor que embargaba a la pobre muchacha a pesar suyo falseaba todos sus argumentos y por fortuna suya no tardó en impulsarla hacia el árbol fatal después de muchas vacilaciones al cabo de una hora estaba allí con su doncella la dejó atrás y se acercó a la encina resplandeciente de alegría la pobrecilla más que correr parecía volar sobre el césped el viejo botánico que tomaba parte en el paseo se lo hizo observar a la doncella cuando Ernestina se alejaba de ellos corriendo toda su felicidad desapareció en un instante no porque no encontrara un ramo de flores en el hueco del árbol era precioso y muy lozano lo que le causó un vivo gozo en el primer momento era evidente que hacía un poco tiempo que su amigo había estado precisamente en el mismo lugar en que ella se encontraba ahora buscó en el césped algunas huellas de sus pasos y para colmo de su alegría en lugar de un simple trocito de papel había toda una carta y una carta larga miró presurosa la firma necesitaba saber su nombre del bautismo leyó la carta se le cayó de las manos junto con el ramo y un temblor mortal se apoderó de ella al pie de la carta había leído el nombre de Felipe Aztezan ahora bien Felipe Aztezan el reconocido en aquel castillo del conde como amante de Madame Dicin una mujer de París muy rica muy elegante que iba a todos los años a escandalizar a la provincia con la osadía de pasar cuatro meses sola en su castillo con un hombre que no era su marido para colmo de desdichas era viuda joven bonita y podía casarse con Felipe Aztezan todas estas cosas que eran tal como acabamos de contarlas aparecían mucho más envenenadas en los comentarios de los personajes tristes y grandes enemigos de los errores de la edad bella que iban a veces de visita al antiguo castillo del tío de Ernestina nunca como entonces se vio reemplazada en pocos segundos una dicha tan pura y tan viva la primera de su vida por un dolor tan punzante y tan sin esperanza oh cruel ha querido burlarse de mí se decía Ernestina ha querido buscarse una meta en sus excursiones de casa trastornar la cabeza de una niña acaso con la intención de divertir a Madame D'Aixin y yo que pensaba casarme con él qué niñería qué atroz humillación con este triste pensamiento cayó desvanecida junto al árbol fatal que desde hace tres meses había contemplado tan a menudo allí la encontraron inerme media hora más tarde la doncella y el viejo botánico para colmos de desdichas cuando lo hubieron vuelto a la vida Ernestina vio a sus pies la carta de Astézan abierta por el lado de la firma y de manera que podía ser leída se levantó rápida como el rayo y puso el pie sobre la carta explicó su accidente y pudo sin que lo notaran recoger la carta en mucho tiempo no le fue posible leerla pues su ayala ayudó a sentarse y ya no la dejó el botánico llamó a un obrero que estaba trabajando en el campo y le mandó al castillo a buscar el coche Ernestina para evitar el contestar a los comentarios sobre su accidente fingió que no podía hablar un horrible dolor de cabeza le sirvió de pretexto para cubrirse los ojos con el pañuelo llegó el coche una vez en él más entregada a sí misma le fue imposible describir la gran pena de su alma durante todo el tiempo que empleó el coche en llegar al castillo lo más horrible de su estado es que se veía forzada a despreciarse a sí misma la carta fatal que apretaba en su pañuelo le quemaba la mano el trayecto después del trayecto llegó la noche y Ernestina pudo abrir los ojos sin que sus acompañantes lo notaran la vista de las estrellas tan brillantes en una hermosa noche de mediodía de Francia la consoló un poco aunque sentía los efectos de estos arrebatos de pasión la ingenuidad de sus pocos años estaba lejos de poder apreciar lo que le pasaba al cabo de dos horas del más horrible sufrimiento moral Ernestina debió el primer momento de alivio a una resolución valerosa no leeré esta carta de la que sólo he visto la firma la quemaré se dijo al llegar al castillo esta decisión le permitió estimarse al menos como mujer valerosa pues el partido del amor aunque vencido en apariencia no había dejado de insinuar modestamente que esta carta explicaba quizá de una manera satisfactoria las relaciones de Aztezan y de Madame Dysin al entrar a salón en Ernestina arrojó la carta al fuego al día siguiente a las ocho de la mañana se decidió de nuevo a estudiar el piano estudio que había descuidado desde hace dos meses volvió a tomar la colección de las memorias de la historia publicadas por Petitot y Tornosacar amplios resúmenes de las memorias del sanguinario Monduluc tuvo la habilidad de hacer que el viejo botánico le ofreciera un curso de historia natural transcurridos quince días este buen hombre sencillo como sus plantas no pudo menos que extrañarse de la pasmosa aplicación que observaba en su discípula estaba maravillado en cuanto a ella todo le era indiferente todas las ideas las llevaban igualmente a la desesperación su tío estaba muy alarmado Ernestina enflaquecía ojos vista como tuviera por casualidad un pequeño catarro el excelente anciano que contra lo que suele ocurrir a las personas de su edad no había concentrado en sí mismo todo el interés que podía tener en las cosas de la vida imaginó que estaba enferma del pecho Ernestina lo creyó también y esta idea le valió los únicos momentos para de los que tuvo en esta época la esperanza de morir pronto la hacía soportar la vida sin impaciencia durante todo un largo mes no tuvo otro sentimiento que el de un dolor tanto más profundo cuanto que nacía en el desprecio de sí misma como no tenía ninguna experiencia de la vida no podía consolarse diciéndose que nadie en el mundo podía sospechar lo que había pasado en su corazón y que probablemente el hombre cruel que tanto le había importado no podría adivinar ni la centésima parte de lo que por él sintiera en medio de su desgracia no carecía de valor no le costó ningún esfuerzo echar al fuego sin leer las dos cartas en cuya dirección reconoció la funesta letra inglesa se había propuesto no mirarla el prado de Allende el lago en el salón no levantaba nunca los ojos a las ventanas que daban hacia aquella parte del prado un día pasadas casi las seis semanas de aquel en que leyera el nombre de Felipe Astézán a su profesor de historia natural el excelente Messie Pilar se le ocurrió la idea de darle una larga lección sobre las plantas se embarcó con ella y se hizo conducir a la parte del lago que se internaba en el valle al poner en la estina el pie en la barca una mirada oblicua y casi involuntaria le dio en la certeza de que no había nadie junto a la encina grande observó apenas una parte de la corteza del árbol de un gris más claro que el resto dos horas más tarde cuando volvió a pasar después de la lección frente a la encina se estremeció al reconocer que lo que le había parecido un accidente de la corteza del árbol era el color de la cazadora de Felipe Aztezan que llevaba dos horas sentados en una raíz de encina inmóvil como muerto haciéndose en su fuero interno esta comparación Ernestina se sirvió también de estas mismas palabras como muerto la impresionaron si estuviera muerto ya no estaría mal pensar tanto en él durante varios minutos esta suposición fue un pretexto para entregar un amor que a la vista del ser amado hacía omnipotente este descubrimiento la perturbó mucho al día siguiente un cura de las cercanías que estaba de visita en el castillo pidió al conde que le prestara mientras el viejo ayuda de cámara iba a buscar a la biblioteca la colección de los minitours del mes el conde dijo pero este año ya no es curioso es la primera vez que me piden le minitour señor conde contestó el cura es que madame de Isin me lo ha prestado mientras estuvo aquí pero hace quince días que se marchó estas palabras tan triviales causaron tal revolución en Ernestina que creyó desmayarse le humilló mucho sentir su corazón estremecerse así es dijo como he logrado olvidarle aquella noche por primera vez desde hacía mucho tiempo Ernestina sonrió sin embargo se decía se ha quedado en el campo a ciento cincuenta leguas de París y ha dejado a madame de Isin marcharse sola recuerdo su inmovilidad sentado en las raíces de la encina y tolero que su pensamiento se demorase en esta idea desde hacía un mes toda su felicidad consistía en creer que estaba enferma del pecho al día siguiente se sorprendió pensando que como la nieve comenzaba a cubrir las cumbres de las montañas muchas veces hacía frío por la tarde y sería prudente llevar vestidos de más abrigo un alma vulgar no habría dejado nunca de tomar la misma precaución Ernestina sólo pensó en ella después de las palabras del cura se acercaba el día de San Humberto y con él el momento de la única gran comida que se celebraba en el castillo en todo el año bajaron al salón el piano de Ernestina al abrirlo al día siguiente halló sobre las trecas un trozo de papel con esta lina no grite cuando me vea era tan breve que antes de reconocer la letra de quien lo había escrito ya lo había leído la letra estaba desfigurada como Ernestina debía al azar o acaso al aire de las montañas del definado un alma firme de seguro que antes de las palabras del cura sobre la partida de Madame Dicin habría ido a encerrarse en su cuarto y no habría reaparecido hasta pasar a la fiesta a los dos días tuvo lugar la gran comida anual de San Humberto en la mesa Ernestina hizo los honores sentada frente a su tío estaba ataviada con mucha elegancia en la mesa se exhibió la colección casi completa de los curas y de los alcaldes de los alrededores más cinco o seis fatos provincianos que hablaban de sí mismos y de sus hazañas en la guerra en la caza y hasta en el amor y sobre todo de la antigüedad de su casta nunca tuvieron el disgusto de producir tan poco efecto en la heredera del castillo la extremada palidez de Ernestina unida a la belleza de sus rasgos llegaba a darle un aire del destén los que intentaban hablarle se sentían intimidados al dirigirle la palabra en cuanto a ella estaban muy lejos de repajar su pensamiento hasta ponerlo en tales individuos transcurrió todo el principio de la comida sin que Ernestina diera nada extraordinario comenzaba ya a respirar cuando a los postres al levantar los ojos estos tropezaron con los de un campesino de edad llamadura que parecía ser el criado de un alcalde de las riberas del Drac sintió en el pecho aquel sobresalto singular que le habían ya causado las palabras del cura sin embargo no estaba segura aquel campesino se parecía a Felipe se atrevió a mirarle una vez más ya no le quedó duda era él se había disfrazado de tal modo que resultaba feo y a esa hora de hablar un poco de Felipe Astézan pues realiza aquí un acto de hombre enamorado y acaso hallaremos también en su historia la ocasión de comprobar la teoría de las siete etapas del amor cuando cinco meses antes me llevó al castillo de la Frie con Madame Daisin uno de los curas que ésta recibía en su caso para hacer la corte acierto repitió una bonita frase Felipe asombrado de encontrar ingenio en boca de tal nombre le preguntó de quién era aquella singular frase es de la sobrina del conde contestó el cura una música que será muy rica pero a la que ha dado una mala educación no pasa año sin que reciba en París un cajón de libros temo que tenga mal final y hasta que no encuentre marido quién va a querer cargar con una mujer así etc etc Felipe hizo algunas preguntas y el cura no pudo menos de deplorar la rara belleza de Ernestina que seguramente la arrastraría su perdición con tanta verdad escribió la monotonía del género de vida que se había en el castillo de Madame Daisin exclamó oh por Dios señor cura no siga va a hacer que tome horror a sus bellas montañas no se puede dejar de amar una comarca en la que se hace y se tiene tanto replicó el cura y el dinero que la señora ha dado para ayudarnos a adquirir la tercera campana de nuestra iglesia lo testigua Felipe no la escuchaba ya pensar en Ernestina y en lo que debía pasar en el corazón de una muchacha recluida en un castillo que hasta un cura de pueblo le parecía aburrido tendré que distraerla dijo en su fuero interno le haré la corte de un modo novelesco esto proporcionará algunos pensamientos nuevos a esta pobre mocita al día siguiente fue de Cacia hacia la parte del castillo del conde y observó la situación del bosque separado del edificio por un pequeño lago se le ocurrió ofrecer a Ernestina el homenaje de un ramillo de flores ya sabemos el resultado de los ramas de flores y de las esquelitas cuando cazaba por la parte de la gran encina iba él mismo a colocarlos los demás días mandaba a su criado Felipe hacía todo esto por filantropía ni siquiera pensaba en ver a Ernestina hubiera sido demasiado difícil y demasiado aburrido hacerse presentar a su tío cuando Felipe vio a Ernestina en la iglesia su primer pensamiento fue que era ya demasiado maduro para gustar a una muchacha de 18 o 20 años le impresionó la belleza de sus ragos y sobre todo una especie de noble sencillez que constituía el carácter de su fisionomía hay cierta ingenuidad en este carácter se dijo a sí mismo cuando la vio dejar caer su libro al salir del banco señorial que intentara recoger con una torpeza tan simpática pensó en amarla pues surgió la esperanza permaneció en la iglesia cuando ella salió meditando sobre un tema poco divertido para un hombre que comienza a estar enamorado tenía 35 años y un incipiente calvicie que podía quizás darle una hermosa frente a la manera de doctor gall pero que por lo pronto añadía a su edad tres o cuatro años si mi vejez no lo ha perdido todo al primer encuentro se dijo es preciso que ella dude de mi corazón para que olvide mi edad se acercó una ventanita gótica que daba a la plaza y vio a Ernestina subir en el coche su talle y su pie le parecían seductores estaba repartiendo limosna creyó notar que buscaba a alguien con los ojos ¿por qué? se preguntó sus ojos miraban lejos mientras reparte las monedas al lado mismo de su coche ¿le habré inspirado algún interés? vio a Ernestina dar en un encargo un lacayo durante este tiempo se embriagaba de su belleza la vio enrojecer desde muy cerca el coche no distaba diez pasos de la ventana gótica vio al criado entrar en la iglesia y buscar algo en el banco señorial durante la ausencia del criado Felipe tuvo la certidumbre de que los ojos de Ernestina miraban mucho más lejos de la multitud que la rodeaba y por consiguiente buscaban a alguien pero este alguien podía muy bien no ser Felipe Astezan que para esta mocita tenía quizás cincuenta años sesenta quién sabe a su edad y rica no ha de tener un pretendiente entre los hidalcos de las cercanías pero no previsto a nadie durante la misa en cuanto partió el carruaje del conde Astezan montó en su caballo dio un rodeo por el bosque para evitar encontrarla y llegó muy pronto al prado con indecible placer pudo llegar a la encina grande antes de que Ernestina viera el ramillete y el papel que había mandado llevar aquella mañana retiró el ramillete se internó en el bosque ató el caballo un árbol y se puso a pasear estaba muy agitado se le ocurrió la idea de esconderse en lo más espeso de un montecillo frondoso a cien pasos del lago desde aquel reducto que le ocultaba todos los ojos podía ver gracias a un claro en el bosque la encina grande y el lago cuál no sería su deslumbramiento cuando poco tiempo después vio la barquilla de Ernestina sucar las aguas límpidas del lago suavemente agitadas por la brisa que fue un momento decisivo la imagen del lago y la de Ernestina a la que acababa de ver tan cerca en la iglesia se grabaron profundamente en su corazón desde este momento Ernestina tuvo algo para él que la distinguía de todas las demás mujeres y sólo le faltaba la esperanza de amarla hasta la locura la vio acercarse al árbol con presura vio su dolor al no encontrar el esperado ramo este momento fue tan delicioso y tan vivo que cuando Ernestina se hubo alejado corriendo Felipe creyó equivocarse al pensar que había visto dolor en su expresión cuando no halló ramillete alguno en el hueco del árbol toda la suerte de su amor se apoyaba en esta circunstancia se decía tenía un gesto triste al salir de la barca e incluso antes de aproximarse a la encina pero replicaba el partido de la esperanza en ese gesto triste no lo tenía en la iglesia allí estaba al contrario resplandeciente de frescura de belleza de juventud y un poco turbada la más viva expresión animaba sus ojos felipe astésan cuando ya no pudo ver a Ernestina que había desembarcado bajo la avenida de plátanos salió de su escondite como un hombre muy distinto del que era cuando entró al volver al galope al castillo de madame d'Aysin en su mente no había más que dos ideas era verdadera tristeza lo que mostró al no encontrar ningún ramo en el árbol o era una simple expresión de vanidad decepcionada esta suposición más probable acabó por dominar completamente en su ánimo y le impuso todas las ideas razonables de un hombre de 35 años estaba profundamente serio halló mucha gente en casa de madame d'Aysin en el transcurso de la velada en ella se burló un poco de su gravedad y de su fatuidad ya no podía observaba pasar delante de un espejo sin mirarse me horroriza decía esa costumbre de los jóvenes de moda es una gracia que usted no tenía procure desprenderse de ella y o le jugaré la mala partida de mandar retirar todos los espejos estaba preocupado no sabía cómo justificar la ausencia que proyectaba por lo demás era cierto que preguntaba a los espejos si tenía aspecto de viejo al día siguiente fue a instalarse de nuevo en el montículo a que nos hemos referido y desde el que se veía muy bien el lago se acomodó allí provisto de un buen anteojo y no dejó su puesto de observación hasta que fue noche cerrada al día siguiente llegó un libro más le habría sido muy difícil decir lo que contenían las páginas que leía pero si no hubiera tenido un libro entre las manos habría deseado tenerlo por fin con indecible alegría a eso de las tres vio a Ernestina dirigirse despacio a la avenida de los plátanos que bordeaba el lago y tomar la dirección de la pasarela llevaba un gran sombrero de paja de Italia se acercó con aire abatido al árbol fatal con ayuda del anteojo hasta Zan observó perfectamente aquella traza de abatimiento la vio tomar los dos ramilletes sin que él colocara aquella mañana envolverlos en el pañuelo y desaparecer corriendo rápida como el rayo este detalle tan sencillo acabó de conquistarle el corazón fue tan vivo tan rápido que Felipe no tuvo tiempo de ver si Ernestina conservaba el aire triste o si en sus ojos brillaba la alegría que debía pensar de aquel hecho singular iba Ernestina a mostrar los dos ramilletes a su haya en este caso Ernestina no era más que una niña y el más niño que ella al ocuparse hasta tal punto de una chicuela afortunadamente se dijo no sabe mi nombre solo yo conozco mi locura y he perdonado otras muchas Felipe dejó el escondite con un gesto muy frío y se dirigió muy pensativo a buscar su caballo que había dejado en casa de un campesino media legua de allí hay que reconocer que sigo siendo un gran insensato se dijo a lapearse en el patio del castillo de Madame Dysin entró en el salón con un semblante inmóvil abstraído gélido ya no estaba enamorado al día siguiente Felipe al ponerse la corbata se encontró más viejo por lo pronto no tenía ninguna gana de recorrer tres leguas para ir a apostarse ante el follaje a mirar a mirar un árbol pero tampoco sentía deseo de ir a ninguna otra parte esto es muy ridículo se decía sí pero ridículo a los ojos de quién por otra parte no se debe desaprovechar nunca la fortuna se puso a escribir una carta muy bien hecha en la cual como Lindor especificaba su nombre y sus circunstancias como acaso recuerda el lector esta carta también escrita tuvo la desgracia de ser quemada sin que nadie la leyera las dos palabras de la carta de nuestro héroe escribió sin pensar en ello la firma Felipe Astésan fueron las únicas que alcanzaron el honor de la lectura a pesar de su magnífico razonamiento nuestro razonable hombre no dejó de esconderse en su habitual puesto de observación en el momento en que su nombre producía tanto efecto vio el desfallecimiento de Ernestina al abrir la carta su asombro fue extremo al otro día se vio obligado a confesarse que estaba enamorado sus actos lo demostraban volvió todos los días al bosquesillo donde había experimentado sensaciones tan vivas como Madame de Sine debía tornar muy pronto a París Felipe se hizo escribir una carta y anunció que dejaba el delfinato para ir a pasar quince días en Borgoña con un tío enfermo tomó la posta y caminó también las cosas volviendo por otra carretera que sólo pasó un día sin ir al bosquesillo se instaló a dos leguas del castillo del conde en la soledad de Tecrosy al lado opuesto al castillo de Madame de Sine y desde allí iba todos los días a la orilla del pequeño lago fue treinta y tres días seguidos sin verla en estina ya no acudía nunca a la iglesia del pueblo decían la misa en el castillo allá acudió bajo un disfraz y tuvo por dos veces la fortuna de ver a Ernestina le pareció que nada podía compararse con la expresión noble y a la vez ingenua de sus rasgos se decía junto a una mujer así nunca conocería la saciedad lo que más conmovía a Stezán era la extremada palidez que Ernestina y su aspecto de enferma tendría yo que escribir diez volúmenes como Richard Sun si me propusiera consignar todos los diversos modos con que un hombre que por lo demás no carecía de buen sentido explicaba el desfallecimiento y la tristeza de Ernestina por fin decidió tener una explicación con ella y para esto penetrar en el castillo la timidez tímido a los 35 años la timidez se lo había impedido durante mucho tiempo tomó sus medidas con todo el ingenio posible y no obstante a no ser por el azar que puso en boca de un indiferente el anuncio de la partida de Madame Dicin toda la habilidad de Felipe habría sido inútil o al menos sólo habría podido ver el amor de Ernestina reflejado en su cólera probablemente se habría explicado esta cólera por el asombro de verse amada por un hombre de su edad Felipe se había creído despreciado y para olvidar que este sentimiento penoso había ocurrido al juego o a los pasillos de la ópera y se habría hecho más egoísta y más duro pensando que la juventud se le había acabado irremisiblemente un medio señor como se dice en la comarca alcalde de un municipio de la montaña y camarada de Felipe en la casa de ciervo accedió a llevarle disfrazado de criado suyo en el gran comida del castillo en la que fue reconocido por Ernestina Ernestina se sintió enrojecer vivisamente y tuvo una idea horrible va a creer que le amó como una locuela sin conocerle me despreciará como una niña se marchará a París irá a reunirse con Madame Dysin no le volveré a ver esta idea tan amarga le dio el valor de levantarse y subir a su cuarto en él llevaba dos minutos cuando yo abrí la puerta de la antesala de su departamento pensó que sería su haya y se levantó cuando avanza hacia la puerta de su cuarto se abre la puerta y Felipe se arroja a los pies de Ernestina por el amor de Dios perdóneme este paso llevo dos meses de desesperación me quiere por esposo en este momento fue delicioso para Ernestina me pide matrimonio se dijo ya no debo temer a Madame Dysin buscaba una respuesta severa y a pesar de esfuerzos increíbles acaso no habría encontrado nada que decir los dos meses de desesperación habían sido olvidados ahora se hallaba en el colmo de la felicidad afortunadamente en este momento si yo abrí la puerta de la antesala Ernestina le dijo me deshonraría su presencia no confiese nada exclamó Felipe con voz contenida y con mucha destreza se deslizó ante la pared y el lindo lecho de Ernestina blanco y rosa era el haya muy intranquila por la salud de su pupila y el estado en que la encontró que era lo más a propósito para aumentar sus inquietudes despedir a esta mujer no fue cosa de un instante mientras permaneció en el cuarto Ernestina tuvo tiempo de acostumbrarse a su felicidad y a recuperar el dominio de sí misma cuando el haya salió y Felipe se arriesgó a reaparecer recibió una respuesta soberbia Ernestina era tan bella a los ojos de su amante tan severa la expresión de sus rasgos que las primeras palabras de su respuesta hicieron pensar a Felipe que todo lo que había creído hasta entonces no era más que una ilusión y que Ernestina no le amaba su fisionomía cambió repentinamente y ya no ofreció más que la estampa de un hombre desesperado Ernestina conmovida hasta el fondo del alma de esta expresión desesperada tuvo sin embargo el valor de despedirle de esta singular entrevista sólo conservó el recuerdo de que cuando él le suplicó que le permitiera pedir su mano ella le contestó que sus negocios así como sus afectos debían de reclamarle en París Felipe replicó que el único negocio que le importaba en el mundo era merecer el corazón de Ernestina que juraba a sus pies no abandonar el delfinado mientras ella estuviera allí y no volver a pisar en su vida el castillo en que había vivido antes de conocerla esto casi colmó la felicidad de Ernestina al día siguiente fue a pie hacia la encina grande pero bien escoltada por el haya y el viejo potánico no dejó de encontrar un ramillete y sobre todo una carta al cabo de ocho días Aztezán la había casi decidido contestar sus cartas cuando de pronto supo que Madame de Hicin había vuelto de París todos los sentimientos de Ernestina quedaron reducidos a una viva inquietud las comadres del pueblo vecino que en esta coyuntura decidían sin saberlo de la suerte de su vida y que no pedían ocasión de chismorro le dijeron finalmente que Madame de Hicin furibunda de cólera y de celos había decidido por último buscar a su amante Felipe Aztezan que según decían había permanecido en la comarca con la intención de hacerse cartujo para acostumbrarse a las austeridades de la orden se había retirado se había retirado a las soledades añadían que Madame de Hicin estaba desesperada pasados unos días supo Ernestina que Madame de Hicin no había conseguido ver a Felipe y que había regresado frioso a París mientras Ernestina buscaba la confirmación de esta dulce certidumbre Felipe estaba desesperado la amaba apasionadamente y creía que no era correspondido varias veces le salió al paso y la manera como fue recibido le hizo pensar que con sus actos había irritado el orgullo de su amada dos veces se emprendió el camino de París dos veces después de recorrer una veintena de leguas tornó a su cabaña en las rocas de Crozy después de haberse dejado mecer por las esperanzas que ahora le parecían concebidas a la ligera intentaba renunciar al amor y le parecía que para él habían muerto todos los demás placeres de la vida Ernestina más feliz era amada y amaba el amor reinaba en aquella alma que hemos visto pasar sucesivamente por los siete diversos periodos que separan la indiferencia de la pasión y en lugar de los cuales el vulgo no percibe más que un solo cambio y esto sin saber siquiera explicar la naturaleza del mismo en cuanto a Felipe Astestan para castigarle por haber abandonado a la antigua amiga a las puertas de lo que se puede llamar a las mujeres la época de la vejez le dejamos presa de uno de los estados más crueles que pueda caer del alma humana fue amado por Ernestina pero no pudo obtener su mano al año siguiente la casaron con un viejo teniente general muy rico y caballero de varias órdenes fin fin